Una para la muerte. La impactante muerte de una estrella. Tupac Shakur, rapero superestrella de 25 años, es brutalmente asesinado en el centro de Las Vegas. Es el 18 de marzo, nueve días después del brutal asesinato de Nupac. Se registró aproximadamente a las 5 y 30 de la madrugada de este martes. Según familiares de Carlos O. Molnar, quien también era productor musical de Cancerbero, el rapero, en varias oportunidades habría presentado cuadros emocionales severos, por lo que Molnar constantemente le ayudaba a pasar las crisis. Para nadie es un secreto que morir es inevitable, inalterable. Se lleva al inocente y al culpable, menos impecable se comporta si el hombre la envía. Cuando la vemos disfrazada de anarquía, violador o de mal policía. En tu cara o en la mía, en tu cabeza o mis brazos, sigue siendo la más fría y te vence los plazos. Negra alegra su día cuando alguien con ella juega en níguez. Aquí en Colombia conocemos bien su historia, veo más muertos que gente naciendo desde que tengo memoria. Cuando muere el enemigo nos provoca euforia, pero si es uno de los nuestros la vemos como una escoria. Hasta labores diarias para la parca y su voz veloz. Y a veces creo que si Dios no existiera, el balsero sería Dios. Porque la voz del pueblo solo calla por ley divina, no por alguien que mata a su amigo por un punto en la esquina. La muerte mezquina es emblema de los infelices, de los que no comprenden la vida y sus matices. La muerte es genocida, solo crece en una mentalidad retorcida. Y que Dios me perdone, pero que muera el puto que inventó el SIDA. Cronada depresiva para un tema es cabroso. Y sin haber estado en tu plano, sé que es asombroso. Lo tenebroso dejará de serlo algún día. Cuando cumplamos el destino y solo tú seas nuestra única compañía. En un viaje que ninguno podría. Excepto por aquellos que tengan alma y con calma llegaron al final de la vía. La carne y la sangre solo prolongan la estadía. Y cuando muere el cuerpo corroboras que no eres polvo, sino energía. Pienso en esto todo el día. Una para la muerte. Ella se acuerda de todos. Pero ninguno de ella. Cuando ella viene, el cielo se torna color grisáceo. Levitando sobre el suelo, va acercándose despacio. No se fija si tienes familia en algún palacio. Porque no hay quien la detenga. Viene a invadir el espacio que tenemos. Con seres que amamos, con seres cercanos. Viene a quitarnos los de las manos. No, no se imagina el sufrimiento tan profundo. Porque tarde que temprano a todos nos llega ese día. En que la persona que más quiere se va de este mundo. Y en un tan solo segundo se va la alegría. Viviendo el día a día en esta breve estadía. Y el recuerdo que nos queda es verte en la fotografía. ¿Qué quedó? Después de que murió, la vida siguió. Y tu imagen al igual que el cuerpo desapareció. Pero hay algo que quedó en esta vida tan loca. Fue que somos tan conscientes de que a todos nos toca. Se camuflan las enfermedades y en los accidentes. En las mentes de los delincuentes y en cuentas pendientes. Camina entre las gentes, entre la lengua y los dientes. Entre los que estamos vivos y entre los que están ausentes. Tan inesperada como un mínimo reflejo. Como cuando murió Esteban y ahí mismo quedé perplejo. Jamás voy a entender algo tan duro y tan complejo. Como un para qué nací si no pude llegar a viejo. Para todos los que ya no están. Pero en el fondo siempre vivirán. El Iván Zuluaga. El colombiano. Kevin Sánchez. Esteban. Y por los que vienen y los que vamos. Estaremos dando lucha. Estaremos dando lucha. Estaremos dando lucha. Uh, 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 uh. Estaremos dando lucha. 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 Estaremos dando lucha.